¡Libertad! ¡Libertad! Javier Milei fue electo presidente de Argentina. El candidato libertario se impuso el domingo en el balotaje disputado con el peronista Sergio Massa en una de las elecciones más polarizadas en la historia del país. Massa, ministro de Economía del gobierno saliente, reconoció el triunfo de Milei poco después de que cerraran los centros de votación y se adelantó a la publicación de resultados oficiales. Posteriormente, la autoridad electoral informó que Milei obtuvo el triunfo con el 55,95% de los votos contra 44% de Massa. Milei prometió en campaña medidas drásticas para hacer frente a la profunda crisis económica en el país, como la eliminación del Banco Central y la dolarización, para terminar con la emisión monetaria y la inflación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!